Música Estos que son chiquititos, tenemos por humedad, y siempre están caritos, que ya generen el voto, buscan a la cena de ese comienzo, ole, ole y ole, y es que no diga ole, que le pongan flores, ole, ole y ole, pa' acá está, tú y yo, nos juntamos con vos, ella. Música 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 Carpintero, ay, 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 el palito, carpintero, malamente lo grabó, vaya problema. Música 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 Pero con la tuya, y deja quieta la mía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, ¿qué pasó? Que el mariquita se declaró, el mariquita se declaró, el mariquita se declaró. ¿Qué abuso me podía haber quedado si no me la hubieran cortado? ¡Vaya chiquito que me ha dejado el agua, que le ha contado valiente julantro! Por los papitos que me estaban poniendo, porque esta noche salgo en televisión. Otro bañito que estamos vacilando, otro bañito en nuestro carnaval. Y esa uña yo nunca me la damos, porque resulta que la voy a dudar. Porque resulta que la voy a dudar. ¡El agua está fría, que se luce mi día! ¡El agua está fría, que se luce mi día! ¡El agua está fría, que se luce mi día! ¡El agua está fría, que se luce mi día! ¡El agua está fría, que se luce mi día! Con el cambio que ha pasado, el panquete con oro y el niño, con el cambiado que no ha pasado, que saborea, no como di no. Asi, asi, asi que no no es morea, asi, asi, asi que no no marea, asi, asia, mi, mi, la guasa de gna, gna. La guasa de gna, gna. La guasa de 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 gna!!! La guasa de gna. La guasa de gna. ¡Vanilla! ¡Vanilla! ¡Quierta! ¡Quierta! ¡Vanilla! ¡Vanilla! ¡Quierta! ¡Vanilla! ¡Vanilla! ¡Quierta! 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 ¡Vanilla! ¡Viva los novios! ¡Viva! 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 Guaranose, ¡Dalegría! Con ustedes estamos pasando En el foro, con el frío, Al final está la moto del año, era hora, carnavales, alta tierra de rego a cantar. Y más freco que el sol su carlán, un piquí no le entra en la llá. Y más freco que el sol su carlán, este año le vamos a... Y más freco que el sol su carlán, el sol su carlán, el sol su carlán. ¡Ole, ole, 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 ole! Y esto de la mañana, pierdo en cruzada. ¡Ole, ole, 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 ole Cuánto polvo tiene el avance camino, que polvo tiene el camino, que llevo yo una semana, sin agua en la palancana, entrenando motos nuevos, también un poco en los fríos, viendo este vino y ganas. Cuánto polvo tiene el avance camino, que polvo tiene el camino, que llevo yo una semana, vaya semana que llevo. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, soy mía mía. ¿Qué solicité? Hola, venga, corro. Solicité al señor castillero que por el grito con toda formalidad. Como todo el mundo solicita dinero para su peña sin pagar nada. Yo sé que usted es un dios apalante que a todas las peñas las suele apoyar. Es un placer que apoya la cultura y nuestra peña la cultura es primordial. Es un chunga, la cunga, 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 la cunga. Veo, un hombre en la cata de vino. Veo, en Cajasur fue la buena idea. Con devoción a toda la romería. Santo Domingo y Linares, no va más que buena cancha. Y el marido, a poña, deporte, cordobés. Son muchos años con mi cordobas primera. En Cajasur, cojo, ya con vida muy bien. Es buena paz, alentable y duradera. Pero se mostré que el carnaval que olvidado está y nada que no hay manera. Somos con pobreza y como cualquier peña que es puntera. Y no comprendo por qué el apoyo usted no nos da. Pero se mostré que ese dinero en mi loco no es cualquier peña. Y hasta del norte tiene que venir a morir a la fiesta. Señor castillero, a mí me daría de vuelta. El perrito que viene andando, volando voy. Sigo volando, volando voy. Sigo volando y el perrito que viene andando. Y el perdido que viene andando, vuelve a casa, vuelve por carnaval. Cantando voy, que estoy completo, cantando voy, que estoy completo. Y el perdido que ya está dentro, y el perdido que ya está dentro. ¡Veja! 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 La vida se va quitando, mi pena se va alargando, sin poder lo remediar. Yo no comprendo, me mate a su propia madre, porque ya no dará guía. No estarás como ya de cría, se queda el monte, se va mi guía, y de basura está perdida. Se está muriendo, se está muriendo, se enamora en la plenaría. ¡Veja! 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 No! ¡Veja! 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 ¡Gracias! 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 Hace muchos años que llegaron a esta tierra, no dieron trabajo, pero ahora casi nada. Promesa es promesa, pero ellos no la cumplen. Tanto no le importa poderte contaminar. Yo vivo en un barrio que se llama Valdoyero, donde las macetas no lo crecen casi nada. Por tu percemento que tenemos en el ambiente, y todos nosotros lo solemos respirar. Le da igual a un anciano o un chiquillo, da lo mismo. La salud a ellos es que no le importa nada, porque lo que quieren son dinero, dineritos. Y que a su bolsillo no le falten nada. Una cosa te voy a recordar, que creo en el principio de la vida, vida, vida. Y por derecho, yo tengo que tratar de defenderte, como decía ese buen refrán. Si a hierro mata, hierro muere, hierro muere. Hay que ver la pasta que los famosos suelen ganar. Contando su vida para la revista. Oye, ¿a cómo va? Depende de la tarifa. Por decirte hola. Por decirte hola. Más de un millón les suelen pagar. Solo diez minutos se cobran ellos cuarenta kilos. En una semana solanterita cincuenta más. Y si abajo con cargos se cobran ellos de mar y lima. Quienes dos millones. Quienes dos millones. Quienes dos millones. Quienes dos millones. A noción jurado le van a dar. Por una cruziva. Porque ya dice José Gacano en la corrida. Una maravilla. José Redecida. Porque ya lo juro. Que con esos pedos la zona no se da como el sur. A sacar dinero. A sacar dinero. A sacar dinero. A sacar dinero en este año para librar. Hicimos libretos. Con publicidad. Fue difícil. O cotón huevo. Y el pedazo Cris. Entraba a la tienda. Entraba a la tienda para ponerle la operación. Solo vi tu brito y a tu tienda cara anunciada. No me mire un piña con esa cara que me da. Mira ya sabemos ahora la vida está muy mala. Mira si está mala. Mira si está mala. Mira si está mala. Mira si está mala. Si mi muerto los dos se fue. Vaya una putada. Y si la maleta lo han perdido. Mil eslicones. Yo diré a su casa. José Redecida. Ponte ya los rumos. Que con esos pedos la zona no se da como el sur. ¡Canté. ¡Felicones! 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 ¡Suscríbete! ¡Felicones! En el sol naciente vengo yo, y hasta Córdoba le vine a Belizal, encontré muy buena gente, aparte de muchos puentes, pero sí que soy sincero en la verdad, lo que me gustó de Córdoba al llegar, no fueron su monumento ni azar, ni sus benditas mujeres lo que tocó, mi gran respeto y admiración. No fue su calle ni su corazón, ni tampoco su judería, ni ni siquiera fue por su gastronomía. No fue del arte de su poema, ni su pintor entre chiquita pitonera, tampoco fue de la pasión esa que puso la fusión para llevar su buquecita a la primera. No fue el embrujo de cada noche, en su esquina para el tiempo a mediadoso. No fueron sus leyendas filenarias, ni su ermita, ni su traza, ni el pasado entre cultura. Lo que a mí me dejó loco perdido, no fue el aire de su tierra, su libera ni su nido, ni el amor por la guitarra, ni fue chungada, ni por su cuerpo su alcalde tan vaya. Como soy soledad y a la vez cualidad, ya sé con este cuerpo todos los años un calentar. Fui a mi peluque, pa' de mi la lente, y de camino también a mi peladito que en el valero. La chica que hacía de la lente, de estudio recataba, cuando lleva por pedreo, salió la boca en mi comitante. Y el que te llevó su cuerpo, ese cuerpo otro con espalda. ¡Cuál es tu mujer! ¡A esa alma cagón! ¡Me tiene que mar! El problema se veía de fe cuando entras en negro, porque había que darle que saber, como alta de invierno, le dijo que el mes de octubre, y cuando el pío soltó la mano, cogió todo el mes de octubre y la somó por semanas altas. ¡No, no, no, no! ¡Vaya chiquito que me ha dejado el agua, que le ha contado para dientes un ladrón! ¡Con los papitos que me estaban poniendo, porque esta noche salgo en televisión! ¡Otro bañito que estamos vacilando, otro bañito en nuestro carnaval! ¡Y esa uña yo nunca me la lavo, porque resulta que la voy a mudar! ¡Porque resulta que la voy a mudar! ¡No, no, 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 no! ¡Quién no me ha comprado que levanta un dedo! ¡Y si yo levanta yo no me lo creo! ¡Si tomas tu bata y alguna tapita, en buenas reuniones te encuentras peritas! Cuando estaba brazo y atrás concentrado Grito y pedico de niño enfadado Para que te deje, te aseguro yo No tienes más huevo Que comprar la bolsa de Gonzalo y yo lloro Si, 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 como a Gustavo La fina cera, la fabricaba Tocando, tocando, calo un poquito Será que pide que pide moroso, mi capulito A la cadera, pido por primera vez Y que no botan, las otras dos cabañas Que calzó mujer, que manera de cantar Ahora comenta, ya no se puede aguantar Al caballo rode, salmoreo, se puso tierna Y en basaltaditos del palacio, naciendo pierna Que tanto paseo, que de su fusión Que era un pino gordo, la uña Pero entonces, cantó con pequeñera La vida como tundera Que cuando caga la caballer Pide un tercero Yo se lo paré Si querés mi cola La lamparita con mucho aire No me sorprende No me sorprende que a Felipe Habla de vida Se parece No me sorprende, a ese mar que era el mar Pues que a los chorizos, huy le lo protee Mientras se lo lleva, mira para el lado Él no lo detiene Que con sus amigos tiene fortuna en el extranjero ¿Dónde está la pan, querido vaquero? Lo que no sabía, que fuera tan guano Que con palomino lleva feliz de cuarenta años ¿Cómo está la cama? ¡Qué malo chorizo! ¡Mira tú el amor! ¡Caca! ¡Viene gusanito! Niña, trae el sobre Vamos a quitarle los mil duritos ¡Paperazo! ¡Qué papelazo que existe Es querido al cariño Segundo Que fuiste a descubrir Que con mucho bombo Y más presupuesto Invitaste al hijo del presidente Que ya me ha puesto Vaya una carita se le quedó A que el mexicano Ese no es mi padre Quiere brigo el mazo Y ahora le descubro De tener al gusto Que la mano entera Que pase a través del sol y brujo ¿Cómo está la cama? ¡Quema los chorizos! ¡Mira tú el amor! ¡Caca! Quiere gusanito Niña, trae el sobre Vamos a quitarle los mil duritos Recuerda que ustedes Que eran votaciones Que eran un amaero Con las conversaciones Que eran los insultos Y hasta mucho más Y todos dijeron Que lo iban a arreglar ¡Tararar! Esa es con su guerra Con mi poco torna Que es solo fregao En el guío se enrolla Pero más que traga Ya se los piron Y Felipe perfecta Lo felicitó Y a mí me parece Que cuenta gente Quiere su padre Que me viví Que me viví Que me viví Que me viví Ella tiene novio y viene a buscarla Un día en tu madre lo vi recostar Enferra dos piernas sobre el sofá Parada, oigo cerrada No se le entendía, parece que se ahogaba Con lo que decía, ella se quedaba Yo no sé por qué Y lo que decía, yo se lo diré Tú le cuentes, Pepe, tenete de donde tengo alimento de Joaquín Pé ¿Qué me viví? 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 ¡Ay, qué me viví! ¡Ay, qué me viví! ¡Qué verano! ¡Pico Tato! La lotería ha dejado en los barrios ¡Qué bien! ¡Qué guay! 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 Un día fuimos bañando al río Guadalquí, allí fuimos un rato y buscando pecaí con un ron, vamos, 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 a ver esa ticurina que estaba de pata rato, venía dentro del comino 40 kilos dentro del hogar. Venimos del fondo, todos los pelados, con el de mi cuatro, rectos calentados, y con el querido, que te fui yo. ¡Iji! ¡Ambra! Se odian gachos primos, porque no saben cantar. ¡Yomica! ¡Yomica! ¡Eh! ¡Fuerte viento! ¡Ahoy! Vaya, no sé qué nos dieron, y fuera de San Vicente, en la tercera, la aguja de San Caimé. Salimos todos corriendo a ver la televisión, el traile con su guitarra, el pato con su campana, que no votaron, sin oposición ninguna, el premio se concedió, primer conllazo del año, salido, punta de ese reloj. Venimos del fondo, todos los pelados, con el veinticuatro, rectos calentados, y con el querido, que te fui yo. ¡Iji! ¡Ambra! Se moquea el cacho primos, porque no sabe cantar. ¡Yomica! ¡Yomica! ¡Eh! ¡Jueve tres viento, jueve! ¡Ambra! ¡Ambra! ¡Le diré a la cocinera, prepara una sopa para que se calienten los cuerpos! ricas, 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 conjuntamente Ella la hizo de marico llevaba una campa, una armea y también el fideo cuando la moví y yo la probé, yo me quedé así ¿Qué la ha hecho a esto? Podía que fuera caliente y para calentar el cuerpo y cuando yo vi los fideos así la calma y la armea coqueteando le dije a la cañamora que la ha hecho a esto Mira, 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 mira se mandó la mano en el tolicón, perdona lo siento Mira cuánto chico de gasella va, mira cuánto chico dentro de la bolsa Mira perros míos, la garganta rota pero el cambio es polvo pero el cambio es polvo No debía quedar que me estía acordando de este tragué en el arena Una fiesta en 30 años que quizá lo amiguita y van a llevar una logro en el tránsito No me parten, me dijeron que vienen bastante, además de eso están muy buenas yo me preparé a la fiesta así, prójame y compré para estar muy guapo ya que en la noche a mí no me falle se príjeme y compré cuatro y cuando llegué a la fiesta ¡Qué desilusión! ¡Qué desilusión! ¡Qué por poco lloro! Solamente lo que a mí era el plato lleno ¡Niaca, ñaca, ñaca, ñaca! ¡Qué desilusión! 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 No me diga que era que me quedé acordando de qué traqué de la arena ¡O thou thou! Que se me quitan con nervios Y empieza la armación, a entrar en conversación Para ver lo que hemos hecho Unos dicen que está bien, otros dicen no lo sé Porque estaba muy adentro Otros dicen que la caja mientras daba un paquetazo Confundía con el bombo y eso ha sido otro fracaso Pero al fin de todo estamos muy contentos Cantar, solamente cantar Y desde esta ciudad es lo único que quiero Decir que mientras no es aquí Siempre vas a tener un chiri Lo quiero después de estar en un local Cuatro meses ensayando y pasando pero en grande Sin aguantar la parienta, sin aguantar a su madre Sin aguantar a los niños, que bonito es mi compadre Y a cantarte, y a cantarte el volcán Unos dicen que está bien, otros dicen no lo sé Porque estaba muy adentro Otros dicen que la caja mientras daba un paquetazo Confundía con el bombo y eso ha sido otro fracaso Pero al fin de todo estamos muy contentos Cantar, solamente cantar Y desde esta ciudad es lo único que quiero Decir que mientras no es aquí Siempre vas a tener un chiri No quiero después de estar en un local Cuatro meses ensayando y pasando pero en grande Sin aguantar la parienta, sin aguantar a su madre Sin aguantar a los niños, que bonito es mi compadre Y a cantarte, y a cantarte el volcán No, antes ¡Ayгорí, ayőy, ayőy, ayúj, ayúj! ¡Suscríbete al canal! 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 una cifra ¡Vamos cifra! ¡Vamos! ¿Viega? Seguirá el cacao me cojo No, 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 no! No, 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 no No, 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 no! hasta que un lumbrero tiene fuego en algún lado hay que aguantar el lanzamiento hoy tiene guantar que no te escuches que, que anda pobre, anda ah, 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 ah ah, 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 ah ah de repente llegan cantando al cubite y los asistentes no quedan morir porque de esta altura solo viene cuatro, va cogendo boba suele el repartir cuando empiezan a cantar ellos siempre lo hacen así ¡Vocita la mercade! Como no han venido todavía en el baño Y seguramente le quedara un buen rato Mientras eso me labrara y se pinta la carita Y a tomarme otro cubana ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! Buscando en el mauro me lo recuerdo Y no encontraba el traje con el que me casé Que dijo mi parenta que hace el bebé ¡Oh, oh! No busque tu el traje que será de aquilén Se marcharon muy contentos esos novios Venía de luna, venía a París En un plenecito antiguo se montaron Y la novia le decía me voy a sentar A un compadre de Chacacha, de Chacacha de tu ¿Qué te pasa Manuel? ¡Que no se entro al baile! Niña, coge tú el compadre, que no lo llevas bien ¡Ay, fíjate ahora sí! ¡Que viene, que viene, que viene! Con lo que tú ves, que hasta de noche, tras noche ¡María en el vino! Con lo que tú ves, hasta llevo tres semanas comiendo cocino ¡Dentea, lo que te dé a la dentea! Y me gusta la mamá, que es el culo Conanga de Inglaterra La había aún con Camila a la patria Aunque ella tiene nombre de pruma Es una fiera que sabía en el calle Es una fiera que estaba intensivo No sabía de qué tendría ganas Como el frío no mueve bien el largo Casi nunca clavaba en la diana Tengo un pedazo de oreja Que yo nunca me la abrocho Tengo un pedazo de oreja Para echarle a la bichuela La última compensación Por teléfono a Celina Y si el amor de Susana Para el chocho de Camila La mamá, la mamá, la mamá Déjame la llave de la puerta Odejala, abierta Que quiero salir a la calle A cantar Déjame la llave de la puerta Odejala, abierta Que quiero salir a la calle A cantar A cantar Déjame la llave de la puerta Odejala, abierta Que quiero salir a la calle Volar Oh hó oh Oh hó oh oh Cantaré Oh hó oh hó oh Grazie a ti, con la libertad Volando tra libres y con dios Y volando, cantando, bailando y volando No hay niña, navales, y yo. Y ahí grabamos lo mismo, nos vamos a salvar el mañón. Y ya vengan con el teñido, que son un primón. Y así con la libertad. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!